¡Hola pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy voy a enseñarles cómo evolucionar a su Yamask de Galar a Runegrigus, que es su evolución aquí en Galar exclusiva. Aquí está el Pokémon, ya lo tengo listo. La verdad está un poco medio tricky, complicado, raro, su método evolutivo, pero la verdad no está tan difícil. Primero lo que tienen que hacer, vamos a hacer los pasos, paso por paso. Primero tienen que capturar un Yamask. ¿Dónde están los Yamask? Los Yamask están por acá, en esta área, aquí. Por aquí están. No están tan difíciles de encontrar. Una vez que ustedes capturan uno, tienen que hacer que Yamask pierda en batalla 44 HP, 44 puntos de salud por 44 HP points. HP points, 44. Tienen que perder más de 44 una pelea. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a buscar un Pokémon. Lo que voy a hacer ahorita, buscar a alguien que me golpee. Por ejemplo, pensé que sería más. Ah, mira, Corvina. Corvina, por lo general, ahorita en el Wild Area va a estar súper más arriba del nivel y mi Yamask está, creo que en el 20 y tantos. Ahorita vamos a ver su nivel. Y sí, el nivel 31 y el nivel 60, así que me va a dar un buen golpe. Y aquí, pues, lo único que vamos a hacer es como que medio intentarle a la lucha. No hace pelear. Va a golpearme. Y obviamente ya me bajó más de 44 HP, pero no pasa nada. Yo le puse el Focus Ash para que me aguantara, para hacerlo un poco más fácil, más rápido. Ya una vez que me bajó más de 44, huimos de la pelea. En este caso, voy a hacer mi golpe, que no va a hacer nada. Y voy a cambiar mi Pokémon. Por lo general, les recomendaría que tuvieran un Pokémon que pudiera escapar, para que fuera más fácil todo esto. O tener un Pokédole. Yo voy a cambiar a mi Rapidash, que tiene la habilidad Huir. Y ya una vez que lo cambie, nos va a golpear. Y una vez que nos golpeen, huimos. Incluso pueden saltarte ese paso. Si tienen un Pokédole, un muñequito de esos para huir, huyen. No se olviden cambiar su Pokémon por si llegara a pasar algún accidente. También pueden usar este Repel o algo. Ya tienen a su Yamask en su equipo. Ya una vez que lo tienen, lo otro es fácil. Tienen que ir a un lugar que se llama... Dusty Bowl. Es este. Pero tenemos que caminar por un punto exacto. Vamos a buscarlo. Aquí está. Es esta cosa. Ahorita les voy a enseñar en el mapa para que lo vean bien. Ok. Aquí está. Abren su mapa. Y aquí podemos ver que aquí estamos, en esta área. Aquí es justamente en este lugar, Dusty Bowl. Es donde llegan. Van a ver esta cosa, que es como una mesa de roca, lo que sea. Y nada más pasan por debajo. Tranquilos. Sin nada, que las presionen. Y van a decir, oh, por Dios, ¿qué está pasando? Y Yamask va a estar evolucionando a su Runegrigus. Y así les interesa mucho este Pokémon. La verdad está... Me gusta el diseño. Me gusta también Kofagrigus, así que los dos están muy chidos. Y así les gusta. Ya saben qué hacer. Recuerden que nada más tienen que hacer que les bajen más de 44 puntos de vida a su Yamask. Pasar por este lugar. Y listo. Va a evolucionar fácilmente. Y tarán. Está muy bonito. A mí me gustó mucho. Ahí está. Y sí, pequeños. Eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Espero y les haya servido. Si tienen alguna otra duda de cómo evolucionar a otro Pokémon, díganme y pónganlo ahí abajo. Y yo haré el video para que lo sepan. Y también he hecho más videos de Pokémon. Por si los quieren ver, ahí están en mi canal. Suscríbanse, denle like. Compártan el video si les gustó. Y nos estaremos viendo en el próximo video, pequeños. Ahorita voy a enseñarles a Runegrigus en Pokémon Camp para que lo vean. Y lo vemos más de cerca. Así que, bye. Bye. Chau.